¿Qué es la ley del sí-es-sí? Creo que la ley del sí-es-sí es una ley cuyo corazón era totalmente necesario. Es decir, situar en el centro de la ley la cuestión del consentimiento. Lo que está claro es que esta serie de rebajas de pena y de escarcelaciones sí han creado alarma social, con lo cual creo que ha habido un error. La situación ahora es muy complicada porque aunque la ley se reforme no va a tener efectos retroactivos. El clima político en España es un clima político enrarecido, sin duda alguna. No contamos con una izquierda radicalizada. Sin embargo, la derecha, toda la derecha, sí se ha radicalizado. Hay una parte de este país que piensa que vale todo para echar al gobierno de coalición de la Moncloa. Al todo el PP de Feijóo le veo con un enorme problema de autonomía política. Es decir, Feijóo no puede elegir la política que quiere hacer porque está enormemente influido por la presión que ejerce sobre su autoridad nacional, Isabel Díaz Ayuso. La dirección del PP actual no tiene ni el mando de todo el partido ni tiene una dirección clara hacia la que ir. Tenemos que tener en cuenta que la ultraderecha en España, y esto es muy importante, no es solo un partido. La ultraderecha en España es una conjunción, una trama de intereses presente en instituciones públicas, en el poder privado del dinero, en los medios de comunicación y en aquellas partes del Estado en las que menos ha habido renovación democrática desde hace 40 años. Ciudadanos es un partido que se planteó como la respuesta Podemos en un momento determinado por parte de algunos poderes económicos. La situación es que Ciudadanos lo tuvo todo a su favor. Luego se vio que era todo un bluff, que detrás de todo esto había muy poco. Creo que la izquierda vive ahora mismo un momento complicado. Creo que Yolanda Díaz es buena candidata. Podemos, por su parte, quiere tener una posición más relevante de la que al parecer ahora se le otorga. Yo lo único que espero es que al final lleguen a un acuerdo porque si se presentaran por separado en las elecciones generales yo creo que sería desastroso. Yo fíjate que creo que Pedro Sánchez es objetivamente un buen presidente. Es un político más, desde luego, que no tiene esta especie de maldad intrínseca que la derecha le ha echado encima por una invención que ha entramado en torno a su persona para que una parte de la sociedad española le considere una figura absolutamente decadente, oscura y peligrosa. En Cataluña había un problema enorme con un intento independentista que era responsabilidad, en primer lugar, de los que lo llevaron a cabo, de acuerdo, es decir, de los partidos independentistas catalanes. Esto ha seguido siendo beneficioso para la derecha. Esta situación, al final, el gobierno de Pedro Sánchez se ha tenido que enfrentar a ella y creo que cualquier rebaja de la tensión y cualquier encauzamiento de la situación hacia los límites de la política convencional creo que es positiva. Hay muchos medios de comunicación que han adoptado unas posturas que no les corresponden, que son las de la influencia en el panorama político hasta tal punto que piensan que su labor es quitar y poner gobierno. Además tenemos otro problema y es que hay determinados entes comunicativos que tienen la apariencia de medios de comunicación pero que no lo son. Utilizan esas herramientas para introducir en nuestra sociedad unas determinadas ideas de odio y de quiebra social que son terriblemente peligrosas.